esta ha sido mi compra de este mes aunque ya no puedo comprar más nada porque me quedé esto pelada y cacareando como una ira vieja hola hola mis amores espero que estén muy bien yo estoy muy bien gracias a dios feliz de estar nuevamente con todos ustedes un día más gracias por estar aquí por darle play a este vídeo y si eres nuevo o nueva al canal te doy la más cordial bienvenida y bueno pues empezamos el día de hoy fui a walmart a buscar algunas cositas que me hacían falta pero la verdad que me compré otras cosas una la necesitaba y otras también yo soy de esas personas que me gusta comprar para los demás pero casi nunca me compro para mí no sé que sea un gusto que me quiera dar no o algo que haya visto por ahí que me haya gustado y lo haya pensado mucho para comprarlo pero normalmente no sé de comprarme cosas así por comprarme antes sí pero ya no yo me dije este mes me voy a tirar todo el dinero que me sobre porque tenemos nunca sobra verdad arriba el mes que viene ya empezaré a reunir de nuevo y tengo mi guardadito pero bueno me compré la java esta entera de olores ambientadores para la casa esto se pierde ustedes no tienen idea se llama warm flannel embrace super rico delicioso esto es delicioso y huele rico rico como un perfume así de hombre esto es delicioso entonces compré cuatro para regalarle dos para regalarle dos a mi mamá ok dos para mí y dos para mi mamá que son súper ricos ella nunca los encuentra viejas ella te conseguí del que a ti te gusta el que nos gusta nosotros son cuatro se llama amber hills esto huele incienso amber y blackberry super riquísimo y huele delicioso espectacular no ve qué y dicen aquí abajo ven edición limitada esto ahorita se va se desaparece del mapa y este también ves que aquí dice edición limitada edición limitada es ahorita se desaparece y nos antojamos también de comprar estos aquí que huelen riquísimo que se llama evergreen forest que también que es de edición limitada es como que a bosque huele a bosque a pino riquísimo delicioso que a mí me gusta que mi casa huele súper rico ok ustedes saben que yo tengo animalitos y hijos peludos y necesito que la casa huele rico porque por más que tú limpies siempre hay tu fito a el zorrillo así que bueno me gusta que la casa huele bien y compré esto de aquí ok que esto es una calderita una gasolina para quemar y como se llama aceite y esas cosas y 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 por aquí por los huequitos sale el aroma el el humito y me costó 10 dólares la tengo que probar a ver si sirve porque ahí todas las cajas siempre están abiertas y compre esto para quemarlo ahí en la casolita que esto es color y ámbar cielo huele riquísimo es como un poco y líquido puede delicioso y esto costó 3 dólares, me encanta el olor, huele dulce, dulce dulce, me encantó fui a buscar también olores para poner en el filtro del aire acondicionado y no encontré, no encontré porque ya yo había comprado para mí, para probar que no es la maravilla del siglo no dura mucho, dura unos cuantos días nada más, pero lo que cuestan son 2.99 y por lo menos unos días te huele un poquito la casa, pero no había, los pocos que habían estaban abiertos porque la gente son de madre, la gente abren las cosas y bueno pues nada tengo que ir, la muchacha me dijo que mañana iban a surtir y no, no encontré me compré esto, esta cajita de YP de aquí de la marca Equate la marca blanca de Walmart ok que me gusta más la cajita para tenerlo así para que no le entre polvo los white peas y esto trae 72 white peas y huelen súper rico dice que tiene aloe y vitamina E todo un precio y pico ok y además para rellenar compré este paquete de aquí que fueron 3 por 4 dólares que estos huelen a a talco fresco de bebé ok me compré estos dos jabones porque quería comprarme barras de de baño lo que son los jabones no las barras las de toda la vida pero vi estos dos que este ha sido mi favorito de toda la vida que es de la marca Soft Soap que siempre me ha gustado que esto es Sweet Honey o sea miel y naranja huele súper delicioso y esto es de flores con dice que de sal Sweet Honey huele a rosa para mí huele a rosa huele delicioso y esto me da recuerdos de mi infancia por eso me gusta tanto y la naranja porque a mí me encanta muchísimo la naranja ok me compré también esta crema que he visto hablar muy bien de ella que se llama Pons Clarins B3 que dice que te con el tiempo te quita lo que es las manchas de los círculos oscuros ok así que bueno vamos a ver si es cierto y esto lo cogí una mini talla me costó dos dólares y vamos a ver que tal vamos a ver que tal si funciona o no funciona también me compré dos sprays de spray íntimos esto me costaron uno 98 cada uno y es de la marca New Freshness ok dice que es hipoalergénico y bla 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 y toda esa historia y esto es para cuando tú te bañes que te lo pongas te lo eches te lo rocíes y te mantiene fresca todo el tiempo esto es para esto es para darte una frescura extra super super rico me encanta dos tablitas de estas de poner incienso me gustaron 89 centavos cada uno que a mi me gusta poner incienso por toda la casa me compré dos ok compré dos pares de sandalias me volví loca porque dos pares y no una buena porque me gustaron las dos sencillo y me dolió en el alma porque cada uno me gustaron 15 dólares pero bueno yo las vi estaban ahí yo pasé por ese pasillo porque siempre me gusta pasar por el pasillo de los zapatos las sandalias de mujeres y entonces lo primero que yo vi fue la W la W quiere decir white o sea ancho cuando un zapato es ancho para tus pies de tamales bueno esa soy yo entonces nada yo vi aquello que decía W y yo dije ah no esto quiere decir que son anchos y me fijé rápidamente que lo decía aquí ancho lo voy a mostrar así miren que belleza bellas 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 me encantaron este de aquí no es tira pero esto si esto es un elástico y esto aquí atrás también tiene su elastiquito me encanta en esta nadie se había puesto porque estaba con esto para amarrar y todo y yo fui la primera en ponérmela probármela que pega con todo es un color muy básico que pega con todo entonces son por dentro son plateadas y me costaron 14.99 y unas parecidas pero estas son de más salir porque bueno ahora cuando venga el Thanksgiving y el fin de año y las fiestas de Navidad esta que está aquí se tiene que vestir como la primera tengo ropa pero no tengo zapato zapato decente no y que ricas están que ricas me quedan comodísimas comodísimas y entonces miren que belleza que cosa más linda también son anchas ok miren tarán o sea super yo me quedan super lindas hermosas también a 14.99 y me super fascinan son plateadas completas ok ahora voy a estar super chic fashion a la moda y bueno pues esta ha sido mi compra de este mes ok entonces espero que les haya gustado este videito de compritas ok le mando muchos besos un gran abrazo miles de bendiciones ahora no puedo comprar más nada posiblemente en dos o tres meses pero bueno el sacrificio era necesario porque esta belleza que está aquí se tiene que vestir y calzar bien ok no sea regia no sea como que super guau como que nunca esté super como que hermosa si te gustó el video acuérdate de suscribirte si no lo has hecho compartirlo en tus redes sociales dale me gusta y bueno pues nada déjame aquí abajo en tus comentarios que más tarde más temprano yo te voy a responder chao